Todos vivimos en la rutina, hemos caído en la monotonía, solo buscamos nuestro propio interés, el caos, el tráfico, el afán. Se han convertido en nuestra razón de ser, nos damos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor, ni aún de las personas que caminan al lado nuestro. Lo que creemos, lo que pensamos, lo que tenemos, la indiferencia, nos han convertido en seres egoístas y extremadamente individuales, la rutina, la ansiedad y la tensión, han hecho que olvidemos que aunque todos somos diferentes, tenemos la misma sangre. Pero todo esto cambia, en un solo instante. Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe. Por un día, el gris toma color, o más bien tres colores, y todos nos vestimos de la bandera, saliendo a la calle llenos de ilusión, esperanza, expectativa, y a pesar de que somos las mismas personas, nuestra forma de pensar y de ver la vida cambia. Ese día, todo gira en torno a una sola cosa, apoyar a la selección. Yo era con ansias ese día, para colocarse la camiseta, salir a compartir con los amigos, y olvidarse, desestresarse de todos los motivos, de la monotonía. Yo me levanté temprano y me puse la camiseta de Colombia, y en el pensamiento que gane Colombia hoy. Muchos problemas que tenga uno y que gana Colombia, a uno se le olvidan de cierta forma los problemas, y se siente bien, alegre. Un día como este hoy, uno no piensa sino en el fútbol, en el partido, en que gane Colombia. Uno está disgustado con la familia, con los amigos, pues ese es el momento de uno compartirlo. Cuando Colombia hace un gol, la gente se abraza, se dan la mano, gritan, aplauden, chiflan. ¡Gracias! 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 Ser apasionado es sentirlo, sentirlo dentro de uno, llevarlo en la sangre. Hasta el alma, Mauricio. Doy todo por Colombia. Pues es la pasión por hacerle fuerza a la selección Colombia, para que todos los colombianos estén muy unidos. Y siempre quiero ser orgulloso de ser colombiano, y apoyar nuestra selección. Y aquí en la cabeza, eso es amor, amor con nuestro país. Ya demostramos, que aunque sea por 90 minutos, podemos ser mejores. Podemos unirnos con un solo país, y recordar, que por nuestras venas corre la misma sangre. Que podemos aprender de nuestros errores, y creer por un mañana mejor. De nosotros, depende que no haya un pitazo final.